¿Cómo quitar el mal olor del sofá? El orden y la limpieza dentro de la casa nos parece fundamental y siempre es saludable disfrutar de un espacio y un mueble limpio para que nuestro día a día sea más agradable. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Vinagre blanco. El mal olor del sofá puede aparecer por diversos factores, como el uso continuo o diario, el desgaste o la presencia de mascota en la vivienda, como el olor del perro o del gato. Pero uno de los remedios caseros más eficaces para eliminar el mal olor del sofá es el vinagre blanco. Seguro que ya ha escuchado antes que el vinagre blanco tiene propiedades desinfectantes y ayuda a eliminar la presencia de ciertos insectos, además de eliminar los olores desagradables. Por tanto, al usarlo como remedio, estará también desinfectando tu sofá. 1. Para poder aplicarlo correctamente, primero hazte con un pulverizador que podrás encontrar en cualquier tienda. 2. Después, solo necesitas 700 ml de agua y 120 ml de vinagre blanco. 2. Introduce ambos productos dentro del pulverizador y agita para que se mezcle de una manera adecuada. 3. Cuando la mezcla ya se haga homogénea, solo tiene que pulverizar encima de los sillones y los cojines del sofá. Y dejar que se seque mediante evaporación. No es necesario que utilice ningún paño. 4. Te recomiendo que abras las ventanas de la habitación para ayudar al secado y para facilitar que se disuelva el olor a vinagre. 5. Número 2. Lavanda, tomillo y bicarbonato para quitarle el mal olor del sofá. Si el olor del vinagre, aunque el del blanco, es más suave que el vinagre de vino, es demasiado fuerte para ti o te desagrada, puedes probar con otro remedio casero al igual de eficaz para eliminar los mal olores que se quedan en el sofá. Te recomiendo que use una mezcla de bicarbonato, tomillo y lavanda para quitarle el mal olor de la tela del sofá. Te recomiendo que este truco lo haga por la noche, porque tendrás que dejar la mezcla unas horas sin retirar. Sigue estos pasos. 1. Para que, al igual que con el vinagre, consigamos un efecto desinfectante, usaremos bicarbonato de sodio. En un cuenco, echa 180 gramos, casi un vaso, de bicarbonato y añade medio vaso de hoja y flores secas de tomillo y otro medio vaso de lavanda. Ambas flores se encargarán de borrar los olores desagradables con un aroma que te encantará. 2. Revuelve dentro del cuenco los tres ingredientes y cuando estén bien mezclados, ya tendrás preparado tu remedio casero. 3. Coge el cuenco y espolvorea la mezcla por todo el sofá. 4. Después, deja que repose toda la noche unas 12 horas más o menos. 5. Lo único que tienes que hacer cuando ya haya pasado este tiempo, es retirar la mezcla del sofá y los cojines. Te aconsejo que para ello utilice un aspirador, así será mucho más fácil y tardarás poco tiempo. 5. Lo único que tienes que hacer cuando ya sea un poco más fácil.